Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Guerrero y estoy encantada con la nueva obra que estoy preparando, Locos por el té, un bodebid inglés en el que hago el papel de Virginia Putington. Estoy segura que si os gusta este juguete cómico será gracias a mí, porque entre el protagonista que tiene el cerebro en almíbar y el primer actor que sobreactúa como una bailarina china bailando flamenco, esto es una locura, una locura por el té.